Desde luego. ¿Princesa de Éboli? Don Antonio. Monseñor, me complace que seáis mi amigo. Si el precio fuera cuestión de rastrandores. Mi admirada doña Ana, no me digáis que andabais buscándome. Su majestad, yo siempre os busco. ¿Creéis que es una satisfacción para mí luchar igual que cualquier hombre? Bravo, princesa, bravo. Don Antonio. Princesa, por favor, no quiero interrumpir. No lo hagáis. Marchaos. ¿Y a qué debo el grato o placer de esta inesperada sorpresa? ¿Desde cuándo necesito una excusa para veros? ¿Desde que estáis casados? Cierto. Los papeles estarán mañana por la noche. ¿Hay cambios? Algunos que dictaba el sentido. Vuestro pañuelo, princesa. Os doy las gracias, señor. Bravo, don Mateo. Me complace que las leyes de caballería sigan vivas. Aunque quienes las perpetúan se vistan por la cabeza. Y no por los pies. Quizá os gustaría conservarlo. Nadie se lo merece como vos. Gracias, princesa, pero no puedo aceptarlo. Conservadlo vos y cuidad de no perderlo otra vez. Don Mateo. Mi querido alguacil. Disculpad, pero quería daros las gracias. ¿Y qué hecho que merezca vuestra gratitud? Tú, ya sabéis, la chica es amorista a la que conseguisteis trabajo. Creo que vuestro interés por ella va más allá del que os merece la justicia. Solo es una buena mujer. Una desdichada que merecía un poco de ayuda. En cualquier caso, fue el embajador de Venecia quien insistió. Aún así, mi gratitud. Y disfrutad de la fiesta. Y precisamente por ese motivo debo llegar a la verdad. Porque esa joven está muerta. Y los verdaderos culpables están libres. Insinuáis que vos sabéis quién lo pergenió. Una persona me dijo que de todos los que tienen tratos con vos, solamente yo no ganaría nada con vuestra muerte. ¿Qué? ¿Qué? Majestad, disculpad mi retraso. No, disculpadme a mí. Como veis, papeles, papeles y más papeles. Atendid a la dama, don Antonio. No creo que sea novedad para vos. Sí, majestad. ¿Princesa? Señor ministro, ¿hoy no vais a acompañarnos? Habéis oído a su majestad. Debo despachar papeles, papeles y papeles. Decís bien. Pero hoy, papeles aparte. Tres seríamos multitud. Vuestra vida se ha vuelto muy intensa. Procurad mantener su buen talante. Que lo de Escobedo sea agua pasada para su ánimo. Hablando de papeles. Recuperadnos enseguida. No, 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 no. Tú. Digisteis que los conseguiríais, pero no los tenemos, Antonio. No tengo intención de dejar a mis seis hijos huérfanos. Dejad de preocuparos. mi mejor hombre ha ido a por ellos los papeles ya estarán en mi casa y el alma de un cristiano pidiendo sitio en el cielo y 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